Me voy a hablar, me va a enloquecer Mantengo en mi corazón Acaricio a su piel Me quiero confesar Para mi cuando mi gente sea mayor que yo Voy a querer mi cama Y no me interesa en mi intención Me quiero aguantar la gana Por eso he venido a decírselo Me quiero confesar Sentme en mi corazón Ella dimmelo Me quiero aguantar la gana ¡Reguió un dance! Que el cuerpo mejos me ¡Vamos! 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 ¡Vamos!